Hola chicas y chicos, bueno nuevamente aquí saludándoles a todos y dándoles las gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo a mi canal, gracias por todo ese apoyo y por mirarme, de verdad mil gracias y si por primera vez tú me estás viendo te invito a que te suscribas aquí abajito, está el click de suscribirse y bueno para que no te pierdas ningún video de los que yo subo, no soy profesional, para nada lo soy, pero bueno me gusta compartir lo que yo sé, este video es para hacer de los cuidados de mi cabello que me han preguntado muchas veces si yo me hago o si traigo extensiones o este si es mi cabello natural, si es mi cabello natural como lo pueden ver, lo tenía un poquito más largo pero yo soy de las que parto mi cabello así a la mitad y de donde me llegue ahí le corto, mido el otro pedazo, lo hago así y le doy tijera. Mis tijeras que yo utilizo para yo cortar mi cabello son especialmente para cortar cabello, son especiales para cortar cabello y solamente las uso para cortar el cabello, no la uso en algún este, en alguna otra cosa y si me la llegaran a agarrar me enojo porque ya una vez que tú agarras unas tijeras y tú empiezas a cortar otra cosa les vas quitando ese filo, entonces no es recomendable usar cualquier tijera. Otra de las cosas es que no se recomienda cuando te bañas a lavarte tu cabello con agua muy muy caliente porque lo que haces es quitarte tu grasita natural de tu cabello, entonces pues no es muy recomendable. Yo a veces si lo hago porque me gusta bañarme con agua caliente pero no es muy recomendable bañarte con agua muy caliente. Otra cosa de lo que yo hago es que cuando me salgo de bañar me cepillo mi cabello, me cepillo mi cabello con este cepillo o con este otro. De la manera que yo me cepillo mi cabello, bueno igual también cuando me estoy bañando, yo soy de las que agarro mi cabello así y hago esto. Yo no lo exprimo, no hago nada de eso con mi cabello para no trozarlo porque pues si, si se me cae. Entonces cuando voy a cepillar yo mi cabello lo que hago es empezar a hacerle así, ahí si lo tuerzo un poco y empiezo de abajo hacia arriba para que no, para no este tratar de reventarlo desde, desde arriba. Y entonces este, bueno pues estos son mis dos cepillos favoritos porque con estos dos no, no jalo tanto mi cabello. Otra cosa que también, bueno no soy doctora, no estoy recomendando nada, si tu vas con un doctor tu consultalo con tu doctor, este pero bueno unas vitaminas que son muy buenas son estas, estas son de para cabello, piel y uñas, están hechas a base de biotina, estas de 3000, estas de 3000, estas las puedes conseguir en Walmart, CVS, Walgreens, no sé, en cualquier farmacia que, que, que sea, estas, esta es la misma nada más que esta es otra marca y no más, porque esta, si esta es esta marca, bueno tengo de varias marcas pero, pensé que tenía otra aquí. Otra de las cosas que me han preguntado es, a que color de tinte traigo, bueno el color de tinte que yo traigo es este y el color de tinte es el 120. Este es el tinte que yo, que yo me pongo, ahí como pueden ver, ya le di una atascada ahí de pintura, mmmm, yo me lo pinto con una, con una sola cajita tengo esta vez, quise, a que me quedara bien, 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 este, bien oscuro todo y, preparé la mitad de este, pero aquí, esta parte de aquí me quedó muy clara o que tuve que volver a preparar, a, de la, que es para retocar la raíz de esa tenía la mitad, así es de que esa la preparé y la puse aquí y, y bueno, ya se emparejó mi, mi cabello. Ah, otra de las cosas también que me han preguntado es, ah, que es bueno para que crezca el cabello, bueno pues como les dije, esta, esta es, esta es recomendable para, para tu cabello, eh, también es recomendable que le pongas un pedacito de cebolla morada a tu shampoo, también eso, no te recomiendo que lo muelas, eh, te voy a decir el porqué, yo lo hice, ah, pensando que iba a ser mejor molerlo y ponérselo al shampoo, pero cuando te bañas, te quedan todos los residuos en tu cabello, no se te quitan, por más de que te lo laves y te lo laves y te lo laves, no, se te caen, entonces es, es mucha batalladera, eh, hacer eso, eh, eso también, este, eso es para que te, para que te ayude a crecer tu cabello, primero, una vez que se seca tu cabello no te huele, ah, también yo me pongo acondicionador de cabello, yo me lo pongo desde aquí hasta abajo y trato de no quitármelo todo porque si no, ah, así se me va a alrededor el cabello y si ya cuando yo me salí de bañar, no me cepillé el cabello, por X razón o circunstancia, no me lavé mi, no me cepillé mi cabello, ya no, ya no me lo cepillo, ya no porque yo lo tengo muy quebrado, entonces este, si yo me lo cepillo es una jaladera de cabello que hasta dolor de cabeza me quiere dar, entonces mejor, así lo dejo, simplemente lo trenzo y al día siguiente y así ya no, ah, otra de las cosas que también es cuando, cuando yo me, cuando yo me lacio mi cabello, no me lo alacio todo el tiempo, me lo alaciaré, ah, una vez cada 15 días o así, eh, cuando me lo alacio, trato de dejármelo unos, este, unos 3 días, ah, bueno, cuando yo me lo, me lo alacio, como les decía, eh, uso este, este dry shampoo, este o también ahí en esta presentación de suave, de la marca suave, eh, los dos son muy buenos, simplemente lo levanto, lo aplico, me va a dejar blanco, pero luego ya cepillo mi cabello y ya, ah, no me gusta mucho usarlo, la verdad, pero es como algo, ah, si, si no te quieres lavar tu cabello, este, en ese momento, porque, pues sí, el que te lo, el que te lo planches y luego te lo, te lo, este, te lo laves y luego otra vez te lo planches, lógico que te va a quemar tu cabello, ah, también si te lo vas a alaciar, también te recomiendo que dejes que se seque tu cabello completamente, porque si lo haces mojado, así las planchas digan que lo puedes usar en mojado, como mi hija tiene una plancha que dice que la puedes usar en mojado, error, te va a quemar el cabello, o sea, te lo va a quemar, simplemente, ah, yo uso este, cuando ya traigo yo mi cabello húmedo, uso este, este es un, este es un, este, protector de calor, me lo pongo, este, ya, me empiezo yo a secar mi cabello y, y luego ya para usar la, la plancha, o uso este, que es de la marca John Frieda, este también lo venden en Walmart y lo puedes conseguir en farmacias, al igual que este, eh, esos son los productos que yo uso para cuando no me peino, porque es la verdad, o sea, cuando yo me salgo de bañar, no me peino, como les digo, ya si se me pasó el cepillarme el cabello, ya no me lo peino, eh, cuando no me peino mi cabello, uso cualquiera de estos tres productos, que igual los puedes conseguir en Walmart o en farmacias, esta es simplemente, es un acondicionador, ah, libre de enjuague, al, al igual que este, dice que es un, oh, perdón, um, que esta es una crema, ah, crema anti humedad, este, y este es una crema alisadora, también, entonces estos tres productos yo, yo los uso, no es como que todo el tiempo me esté poniendo algo en mi cabello, no, porque no, no soy de las que me gusta estarme poniendo tantas cosas en mi cabello, y este es el, 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 el spray que yo uso, me gusta este porque no me deja blanco el cabello, eh, y ya una vez cuando yo ya me alesía el cabello, uso esta, esta sílica, eh, también es un abrillantador, y te protege del calor, y, pues, está económico, este también lo puedes encontrar en Walmart o en farmacias, este, o uso estas de abón, que la mera verdad yo ya no sé si las hagan o no, yo compré varios frascos, hace ya algún tiempo, yo tenía mi, todas las vacié en un solo frasco para tener uno, y, pues, solamente me quedan, este, cinco cápsulas, que son así, son así las, las capsulitas, eh, tienen un olor, bien, 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 este, bien rico, y también, este, pues, esa estilica y abrillanta el cabello, este, no sé, huele, huele delicioso, por eso ya tengo mucho tiempo yo con ellas, pero no todo el tiempo las uso, por eso todavía me quedan cinco. También otra cosa, este, que yo hago, es, por ejemplo, como cada, como cada tres semanas, me hago una mascarilla en mi, en mi cabello, ah, si no has visto mi video de, es a base de mayonesa y aceite, si no has visto mi video de, de mascarilla para, para el cabello, te lo recomiendo, eh, aquí, aquí te voy a dejar el, el link en la cajita de información, y, este, para que pases a, a verlo, espero que también te guste y que te sirva, o como a mí, este, a mí sí me, sí me ha servido, entonces, bueno, pues, eso es todo lo que yo quería, ah, hablarles sobre lo que yo hago para, para cuidar mi cabello, porque, ah, ya habían, ah, ya habían, este, varias chicas que me habían preguntado, que cómo le hago para cuidar mi cabello, que les pasen mis secretos, y bueno, pues no es, no es, son secretos, y, y bueno, les, les comparto lo que, simplemente lo que yo, lo que yo hago, y, bueno, ah, eso es todo, eh, saludos a todas aquellas chicas que me han preguntado, ah, de, de mi cabello, y también gracias por siempre decirme que se me ve muy bonito, en verdad que se los agradezco mucho, eh, y bueno, sin más, las dejo, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto, bye.